El Mesías. El Mesías. Él dice ser un profeta. ¿Y cómo se llama ese hombre? ¡El día del juicio ha llegado! ¡Pueblo, levántate! ¿Entiendes mi temor? Termina esto. Demuestra que es una amenaza para el Imperio Romano. Y yo haré que lo crucifiquen. No vayas a Jerusalén. Debo hacerlo. Yo digo que destruyan el templo. ¡Guardias, arréstenlo! Deberá morir. ¿Acaso percibo dudas? ¡No! Una presión de uno de ellos. Tienes miedo. ¿Quién mató a Jesús? Estreno Mundial, domingo 29 y lunes 30 de marzo a las 10 en NatGeo. ¡Adiós!